¡Hey! ¿Qué pasa amiguetes? Muy buenas, aquí vuestro hombre Back Fernández y volvemos a 7 Days to Die en el punto en el que lo dejamos en el último vídeo. Estamos volviendo a casa, de momento sin problemas, no tiene nada que ver la dificultad feral con, o sea, el agro feral con el agro por defecto, el normal. La verdad es que se nota muchísimo, no estamos teniendo ningún problema para esquivar a los zombies, simplemente pues pasando a una distancia prudencial no nos suelen ver. Yo por mí, encantado, no me voy a quejar de eso, desde luego. ¿Por qué suenan así ahora los arbustos, tío? Suena como una mierda así que da miedo. Estoy tenso y me creo todo el rato que me va a atacar alguien. Así soy yo. Bueno, vamos a soltar todo lo que hemos conseguido, que no está mal, mira, un montón de botiquines, tenemos las piezas de armas apictosas estas que son una mierda, pero bueno, algo es algo. ¿Qué más tenemos? Tenemos un par de nitrato de potasio, es cierto, vamos a ver, vamos a convertirlo, muy bien. Vale, 50 de pólvora, no está mal. Eso sí, no tenemos nada de plumas, no hemos podido coger nada de plumas. Eso es un corte de rollo, ¿eh? Pero bueno, vamos a guardar todo lo posible, vamos a hacer lo que hemos dicho que íbamos a hacer. Horda. Silencio, vamos a quedarnos callados, no vamos a abrir nada, que no sabemos de qué tipo de horda estamos hablando. Bueno, empiezan aquí. Ah, no, se han pinchado, coño, no le están pegando a la casa. De momento no le están pegando a la casa, están pasando y se han comido algún pincho. A ver cómo acojona esto. De momento no saben que estamos aquí, así que... Le están pegando algo aquí cerca, ¿eh? Vale, se están alejando, ¿no? Sí, yo diría que sí. Vale, pues nada, como decía, ya puedo abrir las cajas, ¿verdad? Vale, vamos a hacer la azada. Muy bien, solamente tenemos uno de café. Uno. Le damos aquí un par de golpecitos. Y ahora, ahí está. Pues a esperar a que crezca. Ya sabéis que de una sola semilla podemos sacar un montón, con paciencia. Bueno, ya está anocheciendo. Qué guapo se ve el juego este, ¿eh? La verdad es que está mejorando increíblemente, ¿eh? Mirad qué maravilla. No me digáis que no. No me digáis que no mola. Los efectos de luz. Los brillos en el terreno. Muy chulo, muy chulo, muy chulo. Sí, señor. Nos vamos. Ya de día. Y nos vamos a ir, pase lo que pase, hacia la ciudad. Que yo creo que es por aquí, ¿no? Sí, muy bien. Venga, pues adelante. ¡Hostia, horda! Me han visto incluso. Vamos a ver si lo podemos despistar. Que ya estamos a día 5 y no sabemos lo que vamos a encontrar. Yo prefiero gastar todos los pinchos en... En los muertos que nos vamos a encontrar en el pueblo. Que van a ser un montón. Y prefiero gastar los pinchos en ellos que en los pringados estos de aquí. La verdad. Esto seguramente no se van a aburrir de perseguirme. Por suerte ahora la estamina no está tan capada como antes, ¿eh? Por suerte. Antes se gastaba la estamina en cuestión de nada. Y ahora... Pues tiene un poquito más de aguante. Una enfermera encima. Pues nada, me habéis obligado. Toma para ti. Venga. Anda, mira ya que listo. Toma. Venga. Sigue, sigue corriendo, señora. Muere. Muere, señor. A ver si no da tiempo hasta que anda. Sí. Hemos estado apurados, ¿eh? Pero bueno, ahí vamos. Aquí hay muchos zombies. No sé ni dónde coño estoy yendo, la verdad. Ya las cascaba. Bueno, estamos en detective. Venga, vamos a centrarnos un poco. Venga, si seguimos en línea recta, llegamos a la ciudad. Aunque ya podéis ver lo que hay ahí. Ya podéis ver. Pero bueno, esto solo va a ser... Lo que nos vamos a encontrar en la ciudad. No es nada nuevo. Así que me voy a meter en la carretera. Y vamos a empezar ya. Aquí la matanza. Madre mía lo que viene ahí. Joder. Esto va a ser un poquito más difícil de lo que yo pensaba, creo, ¿eh? Pero bueno. Que empiece el espectáculo. Qué coño, venga. Siempre hay que poner un par de pinchos y moverte, ¿vale? Para que no se los incorpore un zombie por el lado. Y nos haga la oreja trizas. Mira cómo caen los idiotas. Qué pena que hayan zombies por todas partes, ¿no? Venga, media vuelta. Así no. Llamamos la atención de los que vienen por ahí. Que no son pocos. Muy bien, venga. Bueno, de todas formas vienen. Ya podéis ver que ellos vienen de todas formas. Joder. Pues nada, nada. Yo me voy a tirar un rato aquí poniendo palos. Y vamos a cortar. Yo sé que no es lo típico. Pero como estáis ya muy cansados de ver pinchos, pinchos, pinchos. Vamos a intentar limpiar y luego saquear. Pinchos tenemos, yo creo, de sobra. Así que eso espero. Vaya barbaridad. Venga, ya cayó el gordo. Bien, 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 bien. Bueno, tenemos un puto arrastrado de mierda. A ver si podemos saquear por lo menos. Hostia, esto es bueno. Rápido. Sí. Bien. Uf, me lo he jugado, pero hacía falta. Podemos otro echar de pinchos que si no... Y de hecho, cabrón, cómo se ha colado. Venga ya, hombre. Callaso. Joder. Tenemos la receta de la armadura de hierro, creo, eh. Que nos vais a morir. Y dejar de venir más, claro. Todo el rato se van incorporando. Y repito. Esto está el spawn en normal. O sea, imaginaos. Imaginaos lo que pasaría si esto estuviera en muy alto. ¿Os dará tiempo? Gasolina. Estoy hunter, pero no veo ningún zombie. Venga, rápido. Bien, ya tenemos la pechera. De metal. Y una matanza terrible que hemos provocado aquí. Madre mía. Hace un rato ya que me tendría que haber hecho un arco. Coño, ahora que lo pienso. Estoy un poco lento, eh, últimamente. Bien, lo que sí estoy han detectado. Vamos a aprovechar rápido. Vale, esto lo han cambiado, por cierto. Ya no se puede pasar por los huequecitos. Una maravilla, por cierto. Bueno, a ver. Me ponen la miel en los labios y ahora me lo quitan. Cabrones. Muy bien. Muy bien. Joder, qué suerte. ¡Ah! Qué suerte, macho. Un hacha en la primera. En la primera caja. Ahí vamos. No es que sea muy buena, pero... Mucho más rápido del pico, desde luego, eh. Nada. No hay buen loot. Y además, en general, hay muy poca caja, eh. Esto está jodidamente muerto, tío. Bueno. A ver, aquí sí hay un montón de cajas. Por favor, que me salga algo. Por favor. 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 Un pico de mierda. Joder, la caja fuerte, macho. A ver. Oh, no. Oh, no. ¡Adiós! Me han escuchado. Van a entrar en nada, eh. En breve. ¿Por qué salir de aquí? Porque estos van a abrir la puerta como si... Como si nada. Uf. No hemos conseguido gran cosa, eh. Tampoco me lo están facilitando, la verdad. No había visto un spider. ¿Y qué es esto? ¿Almería, tal vez? A ver. Sí, una almería. Venga, vamos a intentar... Son muchos zombies, ya lo sé. Vamos a intentar acabar con ellos. Sin llamar la atención de todos. No sé que se lo es fácil, pero... Bueno, ese coche lo tengo que saquear, por supuesto, ¿no? Bueno, ya lo he saqueado. No me acuerdo. ¡Eh, idiota! Se está bugueado. ¡Hijo de puta! ¡Uf! ¡Uy, la examina! ¡Uy, la examina! Cuidado, eh. Me voy a tomar una cerveza. Vale, nos quito un poco la sed. Y tenemos examina, sí. Joder, este ya lo había mirado. Vale, dentro de la almería... Iba a decir, dentro de la almería hay zombies. Bueno. Pues ya, ya está más claro aún. ¡Uf! Joder, cómo caen los idiotas estos, ¿eh? ¿Eh? Me van a pegar una torta por culpa de cuando se buguea el saqueado. Joder. Que tardo mucho. Voy otra vez. Joder. Están idiotas los zombies, ¿no? Están un poco tontos, ¿verdad? O sea, mucho movimiento, pero... Ahora estoy censored, pero... A la mierda, coño. ¿Qué les pasa a los zombies, tío? Que no me ven. Mira. Pues nada, yo pa'lante, ¿eh? Yo no me voy a quejar. Mucho cuidado, aquí me la estoy jugando. Que va, que va. Eso no es buena idea. Evidentemente la almería está llena de zombies. Este zombie es imbécil. O sea, ya me lo está dejando claro. Es imbécil. Bueno, ya me han visto un montón de zombies. Venga, que ya lo echaba en falta. Joder. Por más que lo intente, macho, hay por todas partes. Quiero entrar ya en una casa cualquiera. Para mirar una librería. Mira, esto es jugar, será. Pero, ah, bueno, ya no nos podemos meter por aquí, ¿no? No. Ya, eso ya fue. Bueno, ahora sí que me la estoy jugando. Bueno. Bueno, ya va cayendo además la noche otra vez. O sea que... Que fantástico todo. Ahora eso sí, este pueblo estoy deseando saquearlo, ¿eh? Ojalá me saliera un arma. Ya sea un daiminas y todo. Es que si me sale un arma... La que sea, ¿eh? Hombre, que no sea... Mestosa. Mínimamente normalita. Con eso podríamos hacer... Mucho daño. Nos estamos quedando sin pinche, ¿eh? Bueno, vamos a ver si podemos entrar aquí. Ahora estamos en detect. A ver. Vamos, coño. Vamos, vamos. ¿Otra vez la misma receta? No. Mira. Chaqueta de cuero, ¿eh? Hay un zombi aquí mismo, tío. Nada, mierda, tío. Pues aquí no la estamos jugando. Como campeones. Y más todavía, que me la estoy jugando ahora. Hostia, no se ve nada. ¡Coño! Bueno, me cargo la escalera y aquí me quedo, ¿eh? Hasta que se vea un poquito. Que no veo nada y esto va a ser peligroso. Bueno, parece que el hacha de piedra va mejor que el hacha que tengo aquí. Curioso. ¡Oh, mierda, no! Normalmente me pondría contento, ¿verdad? Cuando vemos una caja fuerte. Pero resulta que si está bloqueada, tenemos que darle de hostias. Hasta que se rompa la cerradura. Y claro. Se rompió. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Muchas piezas y no son malas, ¿eh? Pero ahora no sé qué tirar. Vaya tela, de verdad. ¿En serio? Ah, mira. Ya se puede convertir esto en Scrap, menos mal. Esto también. Ya tenemos dos huecos. Nos faltaría uno. ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? Uno de pólvora. Por la mierda, venga. Ahora mismo todas las piezas son bienvenidas. Venga. Salimos de aquí. A ver si salimos vivos. Eso ya no lo sé. Yo no apostaría, ¿eh? Vámonos. Bueno, vamos a alejarnos un poquito. Que vamos a volver mañana, señores. Ya dejamos el vídeo que llevamos un buen rato. Nos queda muchísimo por saquear en este pueblo. Pero vamos llenísimo. Así que vamos a soltar las cosas en nuestra minibase apestosa. Que tendremos que hacer más cajas. Y ya veremos dónde coño lo metemos todo. No sé si va a caber. Y nada. Madre mía. Estoy... Estoy tenso. Ha sido mucha tensión eso de meterme ahí dentro. Porque si llegue a entrar algún zombie. Pues me hubiera tenido que despedir ya. De mis 10 de wellness. Así que nada, amiguetes. Muchas gracias por ver el vídeo. Bueno, primero vamos a matar a esta amiga, ¿no? No nos vamos a cortar así porque así, ¿verdad? Muere así usted, señora. No sea idiota. Muerta, ¿no? Ah, pero sigo antes. Genial. ¿Quién coño me sigue? Ah, ¿no está muerta? Es la misma. Ahora sí, ¿no? Venga, perfecto. Pues eso, amiguetes. Que muchas gracias por ver el vídeo. Que espero que os haya gustado. Y como siempre digo, sed buenos y seguid vivos. Y nos vemos en el siguiente. Venga, peñita. Hasta luego. Bye. Bye.